Más allá de lo que propongan ellos, creo que lo más importante es lo que podamos hacer nosotros. Creo que se ve claramente cuál es la idea nuestra. Creo que ya con el corrido de los partidos, el equipo viene encontrando ese circuito de paz, ese ritmo de juego que nos pide el técnico. Y bueno, te vuelvo a repetir. Más allá de lo que proponga Bahía, va a ser sumamente importante lo que queramos hacer nosotros. Obviamente que vamos a salir a tratar de buscar un gol rápidamente para buscar un poco de tranquilidad. Y bueno, tratar de mantener la calma si el gol no llega rápidamente, porque obviamente son 90 minutos y todo puede pasar. Y principalmente también mantener el arco set, eso sería buenísimo. Es sumamente distinto jugar un torneo en el país y otro continental. Cambia muchísimo, ya con el salir de la cancha ya te das cuenta que te estás jugando otra cosa. Obviamente que hay que aprovechar el mal momento que ellos tienen en el torneo. Y bueno, también darnos cuenta nosotros de que el partido en Brasil hicimos bien las cosas, lo superamos creo, en mi opinión. Y bueno, acá trataremos de hacer lo mismo. Y principalmente buscamos darle un estilo de juego que nos pide el técnico, que es ser agresivo, presionar arriba, tratar de hacer buena circulación, atacar por las bandas y bueno, ser frontales cuando se puede. Pero bueno, tratamos de ir paso a paso. Si bien ya hemos jugado varios partidos, es un equipo sumamente nuevo. También con muchos jóvenes que se están acoplando al equipo. Y bueno, los demás chicos, como es mi caso, que venimos a aportar el granito de la arena para seguir conformando el equipo. Y bueno, aportar, te vuelvo a repetir, aportar el granito de la arena en la parte en la que me toque y ayudar a la idea que tiene el técnico. Gracias.